Estamos en la etapa montaje, básicamente, ya yéndonos de lo que es la parte de obra civil, si bien hay una sobreposición de ambas etapas. Hablamos de la primera etapa que es la de liberación de suelos, tratar de poner el terreno en condiciones. La segunda, también en paralelo poner la estructura de servicios que es en la región. Estábamos hablando de los alojamientos temporarios, de las rutas de acceso. Y la siguiente etapa es la de obra civil, lo que básicamente es concreto, cemento. Ahora estamos en la parte de montaje. Todo ese equipamiento que está viniendo, con el desafío que significa el tránsito internacional de contenedores, que lo vemos que está siendo estresado, un poco el resultado de la pandemia a nivel internacional. Todo ese equipamiento está viniendo al sitio y está siendo montado. Esa es la etapa en la que estamos hoy. ¿Hay demoras ahora con el tema de la crisis que hay del tema de los contenedores? Hay desafíos, sin duda, porque es una obra muy compleja, muy vasta, donde sí tenés algunas situaciones específicas en algunas zonas, y empiezan a salir los planes de mitigación que obviamente se requieren para poder encauzar la obra. Sí, hay muchos desafíos en todos los frentes. No, con respecto al tema de los trabajadores, ahora se ingresa la etapa de montaje, ¿eso aumenta el número de trabajadores? ¿En qué número estaremos? Estamos en el entorno hoy, en la obra de acá, estamos cerca de las 6.000 personas, va a crecer un poco más y se va a extender un poco lo que es el pico de trabajadores, para luego empezar a descender ya sobre el año que viene, cuando arranquemos ya próximos a lo que es la etapa de operación. ¿Se están cumpliendo los plazos, no? O sea, ¿vienen bien ustedes? Por ahora vienen cumpliéndose los plazos. ¿La etapa de operación, cuándo comenzaría? Bueno, esa es la parte que todavía falta de definición, pero como siempre se dijo, es en la segunda parte del 2022.